Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latín, sin tu latín Al final de esta historia En esta biografía de un fracaso No te sirva de gente Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que lo cure Pero tampoco bien que le dure cien años Eso casi los salva Lo malo son las noches que mojaban mi mano Hago de tu amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latín, sin tu latín Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulneré ningún mandamiento Tan terriblemente absurdo es estar vivo Tan terrible es el odio Que ni me atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que pasa es que este mundo no lo entiendo Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latín, sin tu latín Sin tu latín, sin tu latín Sin tu latín, sin tu latín